En este municipio de Puerto Gaitán y en las veredas aledañas es donde está la pobreza más choluta, compañeros. Y allá es el municipio más rico que hay, que recibe más regalías y también es el municipio donde se muere más gente de hambre, de desnutrición. Y la pacífica y rubiales lo único que dice es que allá se vive como en otro país, como los reyes, mejor dicho, porque eso es lo que sacan por televisión, eso es lo que sacan por los medios. Compañeros, a mí sí me da mucho gusto que estén aquí ustedes acompañándonos con el fin de que escuchen y que podamos sacar esto a la luz pública, porque como acabo de decir, compañeros, pacífica y rubiales, el susto es que nosotros íbamos a llegar hasta aquí y lo único que hizo fue convocar a otro resto de niños, invitarlos a darles una comida por allá y a darles bebida para no dejarlos venir hasta acá. Pero qué pesar que estos compañeros no se den cuenta de la traición que Pacífico y Rubiales les juega cada rato y que les hace cada rato. Pacífico y Rubiales, con su sindicato patronalista que tiene allá, que hace negocios inclusive para vender, inclusive hasta la mano de obra no calificada y calificada, pues resulta que está haciendo de todas las bellezas. Por eso estas 70, 80 familias y las que faltan llegar esta tarde, yo creo que estamos inconformes con todo lo que hace Pacífico y Rubiales. Y no solamente la Pacífico y Rubiales, porque allá hay otras multinacionales también, pero igual la que dirige y la que manda este sector prácticamente se llama Pacífico y Rubiales. Por eso estamos aquí diciendo que Pacífico no es Colombia y Pacífico se tiene que ir de Colombia porque las multinacionales aquí en Colombia no son bien vistas, porque se están robando todas las riquezas de este país y no le están dejando absolutamente nada. Si ustedes van compañeros a esta región, que por cierto los voy a invitar de una vez a ser parte a la entrada de las organizaciones, muy pronto les estaremos informando la fecha exacta, pero vamos a intentar a defender los derechos, no solamente de los campesinos sino de los trabajadores y de los colombianos que existen allá, porque ahí el tema del derecho sindical y el tema del derecho de asociación se viola todos los días con los trabajadores que viven ahí, porque allá los trabajadores los echan enfermos, no les pagan, allá los trabajadores los hacen trabajar 14, 15 horas y solamente les pagan 9 o 8 y resulta compañeros de que sale Pacífico diciendo que allá es donde está la mejor forma de trabajar, donde les pagan mejor a los trabajadores y eso es una mentira compañeros. Y ahí para comentarles compañeros otras cosas, que son 200 kilómetros de carretera que hay desde Puerto Gaitana a Rubiales y no hay un solo centímetro pavimentado de carretera en este sector compañeros. Entonces desde ahí comienza el maltrato para un trabajador, porque todas las empresas petroleras en otros sectores como Arauca, Casanare y en el mismo meta, cerca donde trabaja Ecopetrol, ahí hay carreteras pavimentadas, ahí hay mejor servicio, ahí hay mejor servicio de transporte, ahí hay mejor trato para las comunidades y los trabajadores, pero en la única parte donde se violan todos los derechos es donde tiene la zona de influencia directa Pacífico y Rubiales. Por eso nosotros aquí estamos haciendo presencia con el fin de invitar a todas las organizaciones que nos quieran acompañar a este mitin, porque este mitin se va de plantón de largo. Este mitin no tiene fecha de determinación hasta que el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía, el ministro del Medio Ambiente, el ministro del Ministerio del Interior y el ministro de Agricultura, se sienten con nosotros a dialogar sobre la problemática que viene pasando en este sector. No le ponemos cuidado a este tema, o si no, este es el inicio de una levantada de todos los campesinos de esta región, porque no se van a dejar echar más tierra de Pacífico y Rubiales, compañeros. Yo quiero agradecerle a todas las organizaciones que han hecho presente, a todos los periodistas, y de nuevo invitarlos a que no nos dejen solo en este tema, porque yo estoy seguro que con ustedes es la única manera de sacar este proyecto y este proceso adelante para que la multinacional Pacífico y Rubiales nos siga atropellando los derechos de los ciudadanos de Colombia, compañeros. Muchas gracias para todos, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos, y aquí estaremos presentes, y estaremos presentes hasta que el ministro y los ministros se sienten con nosotros. Esa es la consigna, esa es la tarea, nosotros tenemos un pico de peticiones regional, el cual está muy adaptado también a lo de la cumbre agraria, y ahí estaremos presentes nosotros, ayudando y ayudando junto con todos, porque estamos comprometidos y están comprometidos con nosotros para seguir sacando este proyecto adelante. Muchas gracias, señores.